El cantante de música popular Camilo Bastidas visitó CNC Noticias, nos contó sobre su vida artística y lo que viene para su carrera. Hola que tal amigos, yo soy Camilo Bastidas y vine a contarles un poquito de mi vida, de mi música, aquí en Teluros Producciones. Solo quiero que te marches y quitarme tu recuerdo con licor. Bueno, empecé en la música prácticamente con un concurso de música popular que se hizo en mi pueblo, Roldanillo. Felizmente lo pude ganar, así que comencé mi carrera de una buena manera. Bueno, la música popular fue influenciada prácticamente por el territorio, por la región donde vivo. Roldanillo es un lugar donde se escucha mucha música popular, entonces eso fue lo que me hizo inclinarme por la música popular. Sí, sí, canté mucho tiempo rock, inclusive tocaba la guitarra y cantaba en un bar que se llama Calle 8 allá en Roldanillo. Pero los amigos, los cantantes de la región me incitaron, mi mujer, mis padres me incitaron a cantar la música popular y bueno, aquí estamos. Bueno, mi más reciente producción se llama En Honor a tu Tradición, es una producción que apostamos todo, le estamos dando todo con el corazón, lo hicimos con el alma, con mucho cariño para la gente, en un video supremamente de muy buena calidad. Están todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Deezer, iTunes en todas y bueno, esperemos que la escuchen y les guste. Solo quiero que te marches y quitarme tus recuerdos con licor. Solo quiero que te marches y empacan mi dolor, hoy me bebo diez botellas en honor a tu tradición, porque jugaste conmigo, si yo te di mi amor. Solo quiero que te marches y quitarme tus recuerdos con licor.